El comunicado del Seguro Social de que el área COVID de la Clínica 16 en Torreón se encontraba al 92% de su capacidad generó pánico entre la población. Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo de Coahuila y coordinador del Subcomité Regional de Salud en La Laguna, afirmó que para evitar incertidumbre entre la sociedad, el Gobierno del Estado será el único que concentre y divulga la información sobre el COVID-19. El funcionario estatal señaló que el Gobierno de Coahuila está comprometido con apoyar al Seguro Social desde que surgió el primer brote de COVID-19 en el Hospital General de Zona Número 7 en Monclova. El gobernador ha sido muy claro y muy preciso en función del apoyo incondicional que le ha brindado a los hospitales, aunque no sean de responsabilidad del Estado, estando en Coahuila le ocupa y le preocupa al gobernador, lo ha ofrecido, lo han hecho, lo único que estamos pidiendo es información a cambio, que sea veraz para poder tomar las mejores decisiones. El mes pasado, Román Alberto Cepeda ya había criticado a la Institución de Salud Federal por no compartir datos sobre los hospitalizados y señaló que habían hecho la solicitud formal para que el Seguro Social compartiera su información. De Erick Vaquera, Meganoticias.